Fede Vigevani, Alfa está a punto de atraparte, esta es la última advertencia Adivinen quién ya va a llegar ¿Quién? Alfa los va a matar La sombra de Alfa se cierne sobre ti y tus amigos Una oscuridad que amenaza con consumir vuestras vidas en un torbellino de venganza y desesperación Después de tiempo de preparación en las sombras, Alfa está listo para dar el golpe final y no lo hará solo Desde lo más profundo de la noche, Alfa ha convocado a todos los payasos que ha creado a lo largo de los años Duffy, Tendón, Mini Mini, Luli y los temibles payasoldados Juntos forman un ejército de caos y destrucción, ansiosos por llevar a cabo la voluntad de su maestro Pero la sorpresa más grande aún está por venir En medio de la oscuridad, una figura emerge, una figura que creías perdida para siempre Lourdes, la madre de Luli y esposa del Dr. Lizarraga Su presencia revela un pasado oscuro y una conexión con Alfa que amenaza con desenterrar secretos que deberían mantenerse enterrados La voz de Alfa resuena en la noche, una voz intimidante y dominante que envía escalofríos por tu espina dorsal Imagina el temor que sentirías al enfrentarte a esa voz Y ahora multiplica eso por mil al pensar en el poder que emana de su presencia física ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Esperate, por favor! ¡Tranquilo! 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 ¡No! Aremos pronto ¿Qué mierda fue eso, amigo? ¿Qué mierda habló al final? No, 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 no ¿Qué? ¿Hay que cerrar? ¿Hay que cerrar? Fede, Alfa es más que una simple amenaza Es una fuerza de la naturaleza Un ser cuya sed de poder y destrucción no conoce límites Los payasos que ha creado no son simples marionetas Son extensiones de su voluntad Creadas para el caos y el terror ¿Qué fue eso? Bolido, le pegaron, escucharon ¿Por eso? ¿Por quién es ese cabrón? ¿Qué? No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Cerrá, cerrá? ¿Qué p*** pasó acá? Se cortó todo ¡Cierra todo! Cada uno de ellos lleva consigo una oscuridad indescriptible Una sed de venganza que los convierte en instrumentos de destrucción Duffy, con su sonrisa siniestra Es el arquetipo del payaso malévolo Mientras que Dendon y Nini Nini son como sombras que acechan en la noche Listos para atacar en cualquier momento Luli, con su inocencia aparente Es en realidad un ser retorcido por el odio y la manipulación de su papá Los van a matar a todos Los van a matar a todos Todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? ¿Quién? Alfa los va a matar Y los payasoldados, con su disciplina militar y su sed de sangre Son la encarnación misma del terror Pero lo más aterrador de todo es la voz de Alfa Una voz que puede atravesar tu alma con solo unas pocas palabras ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda habló al final? No, 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 no Es una voz que inspira temor y obediencia Una voz que te hace dudar de tu propia cordura ¿Qué? Hay que cerrar Hay que cerrar No, no, no No, vámonos La llegada de Alfa a tu casa es inminente Y con él, la verdad que has buscado desentrañar durante tanto tiempo Pero debes estar advertido Fede, la presencia de Alfa no solo pone en peligro tu vida Sino la de todos los que te rodean Su sed de venganza no conoce límites Y hará todo lo posible para sacarte de su camino No saben con quién se metieron Los van a matar a todos Los van a matar a todos Todavía no conocen a Alfa, ¿verdad? ¿Quién? Alfa los va a matar En este momento te encuentras ante una encrucijada que definirá el rumbo de tu vida y la de tus amigos A tu alrededor, la noche parece cobrar vida ¿Qué camino elegirás? ¿Huir para proteger a tus seres queridos o enfrentarte a Alfa y descubrir la verdad que tanto has anhelado? Fe, Fe, mirá, vení, 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 mirá ¿Qué? No, 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 no Está prendido allá Está la luz prendida allá al fondo No puede ser Amigo, está prendido allá al fondo, está prendida la luz No hay luz en la casa Está prendido allá al fondo, está prendido, amigo ¿Ves la luz? ¿Ves la luz? ¿Vas por el baño? Pero si se cortó la luz, es imposible que esté prendido ahí Solo les voy a decir que la única opción que les queda es huir Huir tú y tus amigos, abandonar sus hogares, quizás incluso el país Para escapar de la ira de Alfa y sus secuaces El peligro es real y la única manera de mantenerse a salvo es alejarse de todo lo que conocen Pero aún así, la sombra de Alfa seguirá persiguiéndolos Recordándoles que, en su mundo de caos y oscuridad, no hay lugar para la paz Hola Está prendido, boludo, ¿ves la luz ahí? Mirá No entiendo nada ¿Pero qué será eso? ¿A mí no le cerraste con llave o algo en esa porra? ¿Qué co*** está la luz prendida? ¿Y qué es esa luz? No sé O sea, no es el foco normal de ahí ¿Por qué hace mal el tema? Es del piso 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 Algo raro pasa ahí No Dale like al video y suscríbete al canal Para contarte la siguiente historia de los payasos de la Deep Web ¡Gracias!